Esta producción es oficial Estás actualizando un Tiesto Ricky La música de hoy DJ Maniaco Este es el colectivo Oriente Music A huevo Colectivo Oriente Music Tú sabes, hay más que hablar Yo seré importante como el viso Y de aquí un par de años Se darán de cuenta lo que Tempo hizo Me voy a trepar en la estatua La libertad como Tito Kayak Y voy a poner la bandera del rap No trates de sobrepasarlo Y no lo hagas Este es el colectivo Oriente Music No trates de sobrepasarlo Y no lo hagas No me sé, te voy a dar una cántida, y diré a todas tus culpillas, que se obtengan las consecuencias, porque lo vamos a parar. No te cansas nada más de estar hablando y hablando, y lo único que sabes hacer, habla.